Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial de radiología, soy la doctora Silvana Ciardulo y hoy te voy a explicar paso a paso cómo describir una fractura en una radiografía. Las lesiones por trauma físico que comprometen al sistema musculoesquelético son el motivo de ingreso más frecuente en los servicios de urgencia. En estos pacientes la radiografía simple es el primer método diagnóstico que debes indicar para su evaluación. Es conveniente estar familiarizado con los términos que se utilizan en la descripción de las imágenes radiológicas de las lesiones del sistema osteoarticular. Esto va a facilitar la comunicación con otros profesionales. Para aprovechar este tutorial deberías recordar la anatomía normal del esqueleto óseo y la fisiopatología de las fracturas. Vas a aprender cómo describir correctamente una fractura en una radiografía. El temario de la exposición está dividido en tres secciones. Primero te voy a explicar cómo indicar una radiografía. En segundo lugar cómo se ve la fractura en la radiografía. Y en tercer lugar cómo debes describir la fractura, es decir, la semiología radiológica. Comenzamos con la indicación del examen en un paciente en el que se sospecha una fractura. Te aconsejo recordar la regla de los dos. Esta regla dice que el paciente debe evaluarse al menos con dos proyecciones de la región que sean perpendiculares entre sí. Lo más frecuente es solicitar la radiografía anteroposterior o frente y el lateral o perfil. En algunas regiones, por ejemplo en la mano y el pie, la incidencia de perfil es menos útil por la superposición de las estructuras óseas. Y entonces en estos casos se puede pedir, por ejemplo, una incidencia oblicua acompañando al frente o anteroposterior. En la imagen es importante que estén presentes dos articulaciones, la proximal y la distal, a la fractura cuando se trata de un hueso largo. Y sobre todo cuando vamos a evaluar el antebrazo o la pierna. Dos miembros para hacer una evaluación comparativa. Esto es especialmente útil en los pacientes pediátricos donde la presencia de la fisis, el cartílago de crecimiento, se observa como líneas radiolúcidas. Entonces conviene tener, por ejemplo, la radiografía de ambas piernas o ambos muslos para efectuar una evaluación comparativa. Dos exploraciones sucesivas que estarían separadas por un intervalo de días. Cuando, cuando en el paciente la primera radiografía muestra una imagen aparentemente normal. Sin embargo, si el paciente continúa con dolor, antes de darle el alta conviene a realizar una nueva radiografía donde en ocasiones se manifiesta el trazo de fractura. Acá tenemos un ejemplo de la regla de los dos. Se trata de un paciente joven, un adulto joven, con diagnóstico de osteocondromatosis múltiple que refiere dolor en el sector proximal de la pierna derecha. Entonces se le indica al paciente una radiografía de ambas piernas de frente y perfil y podemos ver en las imágenes que se identifican tanto la articulación proximal como la distal. El hallazgo en este paciente fue la irregularidad de la cortical ósea en el segmento proximal de la diáfisis del peroné, tanto en la incidencia de frente como en el perfil. Y en esta imagen que es una radiografía de rodilla en incidencia lateral, podemos ver con mejor definición el trazo de fractura y un área radiolúcida en el segmento proximal que representa un osteocondroma preexistente. Por lo tanto, se trataría en este caso de una fractura patológica. En segundo lugar, vamos a definir cómo se ve la fractura en la radiografía. Una fractura es una solución de continuidad en el hueso y en la radiografía se va a traducir como una imagen lineal radiolúcida con mayor frecuencia, como vemos acá, la radiografía de pie derecho, anteroposterior, se puede identificar un trayecto radiolúcido en la diáfisis del quinto metatarsiano. En ocasiones, con menos frecuencia, se puede traducir como una banda densa en lugar de una línea radiolúcida, sobre todo en las fracturas en las que hay cabalgamiento. Y en el ejemplo que les pongo acá a la derecha, es un paciente pediátrico. Pueden ver las líneas radiolúcidas que representan al cartílago de crecimiento. Y acá lo que tenemos es una disrupción de la cortical dorsal en el radio, mientras que la cortical anterior o en la superficie palmar se encuentra indemne y representa una fractura en tallo verde. Finalmente, y lo más importante, vamos a describir la semiología radiológica, que es lo que nos va a ayudar a una descripción correcta de la fractura en la radiografía. Vamos a seguir cuatro pasos. El primero, describir el tipo de fractura. En segundo lugar, la localización. En tercer lugar, la relación entre los segmentos de la fractura. Y en cuarto lugar, las complicaciones asociadas. El tipo de fractura es lo primero que debemos mencionar. Acá tenemos tres ejemplos, vamos a ver de qué se trata cada uno. Lo primero que vamos a mencionar es el tipo de fractura. Si la fractura es completa o incompleta. En la fractura completa está comprometida la cortical ósea, tanto en el sector medial como en el lateral o en el anterior y el posterior. Acá tenemos que definir la dirección del trayecto de fractura. Si es transversal, oblicuo, si es una fractura espiralada o con minuta. En este caso, en la fractura con minuta, vamos a tener más de un fragmento óseo. Acá tenemos un ejemplo. Es una radiografía de pierna derecha, antero-posterior, donde vemos un trayecto radiolúcido que compromete a la epífisis distal del peroné con una dirección transversal. En cuanto a las fracturas incompletas, pueden ser fracturas en tallo verde. Como decíamos, acá vamos a tener comprometida una cortical, mientras la otra se encuentra indemne. Las fracturas en rodete o torus, donde no se logra definir una disrupción de la cortical, sin embargo, hay una deformidad que indica la presencia de la fractura o por incurvación. Estos tipos de fracturas son más frecuentes en los niños, donde es mayor la elasticidad del hueso. Y acá vemos la fractura en tallo verde que habíamos descrito anteriormente, con una disrupción de la cortical en la superficie dorsal del radio, mientras que en la superficie palmar se encuentra indemne. En los pacientes pediátricos, cuando el segmento óseo comprometido incluye el cartílago de crecimiento, vamos a usar una clasificación, que es la clasificación de Salter y Harris, en los tipos 1 a 5, según la dirección del trayecto fracturario. En este esquema, los distintos tipos de fractura se relacionan con las letras del primer nombre Salter para describir la dirección del trazo de fractura. Está en inglés, pero me parece que la mnemotecnia es útil para recordar la clasificación. ¿Por qué nos interesa esta clasificación? Porque en los tipos 3, 4 y 5, como pueden observar, el cartílago fisario está lesionado y el pronóstico en estas fracturas es peor que en el tipo 1 o en el tipo 2, porque puede haber acortamiento del miembro. Y acá tenemos otra de las imágenes que habíamos visto, al comienzo de esta sección, donde vemos un trazo radiolúcido de dirección oblicua que compromete el sector distal de la metáfisis tibial y corresponde a una fractura de Salter y Harris de tipo 2. ¿Cómo vamos a describir la localización de la fractura? Primero, mencionando la región anatómica, aunque esto sería opcional, a veces es evidente cuál es la región anatómica que está evaluada. En este caso sería la pierna. Sí, es importante mencionar si es derecho o izquierdo. El hueso, en este caso el peroné, y el segmento del hueso comprometido, en este caso diríamos el tercio proximal de la diáfisis. En algunos huesos hay áreas específicas que se deben mencionar, como por ejemplo el cuello del fémur o el trocánter en el caso del fémur. El tercer paso es describir la relación entre los segmentos óseos. Acá tenemos dos ejemplos donde vemos que las fracturas no están alineadas, hay un desplazamiento de los fragmentos óseos. Podemos comenzar evaluando la longitud del hueso, si tiene una longitud normal, si hay una distracción y hay un aparente aumento de la longitud, o una impactación con acortamiento del segmento óseo. Muchas veces los segmentos fracturados se mantienen en contacto y la longitud del hueso no está comprometida. ¿Cómo lo vamos a describir? Vamos a describir la dirección que toma el fragmento distal respecto al proximal. Podemos tener translocación, un ejemplo de translocación es el cabalgamiento, lo vamos a informar en porcentajes. Una angulación, vamos a evaluar si la angulación es en sentido dorsal o palmar, en varo o en valgo, si es radial o cubital. Puede haber también rotación y entonces vamos a mencionar en cuántos grados está rotado el segmento óseo. Por último, vamos a describir las complicaciones asociadas. Y entre las complicaciones tenemos la fractura expuesta. En el caso de que estén comprometidos los tegumentos, si hay una disrupción de partes blandas y de los tegumentos, es una fractura expuesta o fractura abierta. Si existe un compromiso articular, en el ejemplo que tenemos a la derecha, la fractura del radio está acompañada de una luxación dorsal del segmento distal del cúbito, si hay subluxaciones o diastasis, y si existen fracturas asociadas, fracturas en otros segmentos óseos en la región. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Acá tenemos entonces una radiografía de mano donde podemos ver una fractura incompleta de dirección transversal que compromete la falange distal del dedo índice. También se puede identificar una luxación de la articulación interfalángica distal del dedo medio o mayor. Esta es una radiografía de hombro derecho de frente donde se identifican múltiples trazos de fractura, por lo tanto se trata de una fractura con minuta en la epífisis proximal del húmero. Los fragmentos óseos se mantienen en contacto. Esta es una radiografía de pie derecho antero-posterior donde se visualiza una fractura de dirección transversal en el tercio distal de la diáfisis del quinto metatarsiano. Se observa cabalgamiento y desplazamiento en sentido medial del fragmento distal. Recordemos algunos conceptos importantes. Las características de la fractura van a estar condicionadas no solo por el mecanismo traumático sino también por la edad del paciente y las características previas del hueso, si se trataba de un hueso normal o patológico. Al momento de indicar la evaluación radiológica de un paciente en el que sospechas una fractura recuerda la regla de los dos. Cuando en la radiografía se ha identificado un trayecto de fractura es necesario describirla correctamente mencionando el tipo de fractura, la localización, la relación de los fragmentos y las complicaciones asociadas. Gracias por llegar hasta aquí.